De este asunto y de esa causa judicial que vuelve a abrirse contra Mónica Oltra, hablamos ya de todo ello con la vicesecretaria nacional jurídica de Vox, con Marta Castro, porque el partido de Santiago Abascal ya saben que es acusación en la causa que se ha reabierto precisamente esta misma mañana. Marta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que entiende ahora la justicia para volver a reabrir esta causa contra la que fuera vicepresidente de la Comunidad de Valencia? Bueno, primero os podéis imaginar lo contentos que estamos en Vox, en todo el equipo jurídico y a todos los niveles, por haber conseguido algo que además, sin el apoyo de Fiscalía, porque solicitaba el sobreseguimiento, pues se ha conseguido poner otra vez en el juzgado correspondiente el análisis final. La audiencia provincial lo que considera es que, aunque el fiscal tenía razón en parte de que el asunto ya estaba debidamente investigado y que no ofrecía avisos de delito respecto a que la que entonces era niña había sido citada y llevada a esposada, pero es que ese no es, eso no es el meollo central de la investigación, el meollo central de la investigación y que la audiencia ahora dice que hay unos indicios muy relevantes que pueden ser indicativos de que ha habido ese ocultamiento y una inobservancia de la obligación de denunciar y de haber, en su caso, haber atendido a la denuncia de la niña que ya dijo que había sufrido esas agresiones sexuales, pues ese es el meollo y ese es lo que la audiencia ha declarado, que vuelva al juzgado, porque estamos en el momento de que el juez valore si hay que hacer alguna diligencia de la que Vox ha pedido ya algunas cosas más para cerrar bien todas las pruebas o, en su caso, proceder a acusar. Tengo que recordar que nos pareció, creo que las palabras que en su momento yo valoré, fue un archivo abrupto, totalmente sorpresivo, cuando lo que tenía que hacer era haber abierto, haber formulado las acusaciones, nuestra valoración, porque consideramos que hay indicios de delito y hay prueba realizada que hemos analizado en ese recurso y de todas las declaraciones que se practicaron y todos los documentos, además, que obran. Y creo que ha sido, es un éxito rotundo, no solo para Vox, sino también para la justicia, porque si hay indicios o la comisión de un delito, pues que se investigue. Es lo que nosotros siempre propugnamos. ¿Cuáles son esos indicios de delito en este posible presunto encubrimiento de los abusos del ex marido de Mónica Oltra? Pues principalmente, que es lo que nosotros poníamos en valor en nuestro recurso, son las contradicciones en todas las declaraciones de todos los altos cargos que pasaron por ahí. Unos más, menos, otros con cierta suposición de que alguien había mandado realizar, o, en este caso, no realizar las acciones con el sentido común y en el ánimo de proteger a la niña, que era la obligación que tenían porque tienen la tutela legal de la misma, pues esas contradicciones manifiestan unos indicios tan claros de que hay algo detrás y lo que no resulta razonable es que se exija, para que pudiese ser apreciado el delito, que estas influencias constasen en un correo electrónico. Está claro que sería muy ingenuo pensar que han dejado huella sobre esto, sino que ya quedó muy bien evidenciado en el análisis de las declaraciones de cada uno. En algunos casos no concordaban, en otros incluso se llegó a afirmar cuál era la secuencia de conocimiento temporal de cada uno de ellos, de todos y cada uno de los datos que estaban llegando, pues nosotros consideramos, además, avanzo, que tenemos motivos para realizar un escrito de acusación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!